Adictos al baile 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 Feliz estarte Y en estresas En tus feliciosos brazos Y hoy te vio Que me dieras de palazos Y hoy te vio Y hoy te vio Te vio ¡Gracias! 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 Hay una bonita canción que le están solicitando a las chicas por ahí, compadre, se lo vamos a desviar en un desagosto. Hay una canción que se llama Sin ti. y otro que se llama No Quiero Tu Más Tristar y lo libre y lo libre y lo libre y lo libre es el Borja Musical que el mundo que nace su oro México Mándenos No Quiero Tu Más Tristar No Quiero Tu Más Tristar Y ahora tú te hagas más feliz Amor Está el amor por Dios y el corazón ah 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 sí ah 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 No, 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 no. Sin ti, el cielo me parece. Sin ti, yo no quiero vivir. Sin ti, el cielo me parece. Sin ti, yo no quiero vivir. 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 Yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir. Sin ti, yo no quiero vivir. Sin ti, yo no quiero.